Pim Pong Con agua y con jabón Se desenreda el pelo Con peine de marfil Y aunque se da estirone No llora ni hace así Pim Pong, dame la mano Con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pim Pong, Pim Pong, Pim Pong Cuando toma la sopa No ensucia el delantal Pues come con cuidado Parece un colegial Pim Pong, dame la mano Con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pim Pong, Pim Pong, Pim Pong Y toda la raza pimponera Como dice Pim Pong, Pim Pong